¿Qué es la política pública de la municipalidad? Yo me llamo Oscar Narváez, soy alcalde electo del Cantón Pimampira. Yo creo que como política pública de la municipalidad, hoy más que nunca nosotros deberíamos implementar una política para proteger el bien natural como un patrimonio de nuestro cantón. No creo que pueda haber un desarrollo sostenible si nosotros no logramos primero conservar nuestra casa, conservar nuestra naturaleza, nuestro entorno por el tema del agua, por el tema también de protección de la biodiversidad y también por un buen vivir. Una de las partes fundamentales es asignar recursos que vayan primero a proteger este patrimonio natural segundo la creación y el cumplimiento de leyes y de ordenanzas. Nuestro municipio desde hace años atrás y a 20 años generó una ordenanza para un pago por servicios ambientales a cambio de la protección de áreas que son fuentes de agua. Yo creo que ese sistema que está vigente en nuestro cantón puede ser aplicable no solamente para el sector como es ahora en Nueva América, sino también podemos extenderle hacia otros sectores, especialmente las cuencas de los ríos que están mucho más cercanos a la parte urbana de Pimampira. Pimampira debe y tiene una gran riqueza natural y nosotros si no frenamos la frontera agrícola, si no cuidamos nuestra naturaleza, si no ponemos un alto inclusive al mal manejo de pesticidas o al mal uso también de los recursos hídricos, nosotros estaríamos en poco tiempo degradando también nuestro entorno y nuestro ambiente. Debe ser una responsabilidad de todos y creo que hoy la Municipalidad de Pimampira debe empezar a implementar este tipo de políticas. con la situación del oso andino y con esta fundación que nos ha demostrado a nosotros que sí podemos vivir en convivencia con una especie que todavía está en un peligro de extinción. Creo que es una gran puerta también para que todos podamos vivir mejor. Pimampira yo creo que debe convertirse en un ícono de protección a nivel del país. ¡Gracias! Gracias por ver el video.